Buenas abro hilo de mi primo religioso, yo tenía un primo que venía con mi tía religiosa que mi tía le mete ideas en la cabeza y mi primo quedaba loco entonces yo me encontré jugando frigide y mi primo dijo que ese juego del diablo ya que su mamá le decía mamá voy a mirar cucúa y mijito eso es del diablo eh. Gracias por ver el video